Si hay una escena de una película emblemática de la época de oro que protagoniza el señor Pedro Infante con Luisa Aguilar, es la de ¿Qué te ha dado esa mujer? Hoy vamos a analizar este dúo en el canal. Ya lo sabes, si te gustan las técnicas y reacciones, suscríbete, regálame un like y dime por Instagram qué es lo que quieres ver en los próximos episodios. Bueno chicos, a raíz del análisis que hice de Luisa Aguilar han sido muchísimas las peticiones de análisis de esta canción en concreto. Así que vamos a ver qué tal lo hacen. Ay, pero ¿quién está cantando aquí? Suena como un lamento, ¿no? Ay, no caigo en la voz. No caigo en quién es. No caigo, no caigo en la voz. No sé, Lucha Villa de esa época no tiene que ser. Ay, no sé. No caigo, ahora no caigo. Ya me dirán ustedes quién es. Pero suena exactamente así. Suena como un lamento. Ay, por Dios. Escuchaste, ¿no? Ay, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. La perfección hecha persona. Es que es una barbaridad. Es que tú vas a escuchar esto, te vas a sentar, lo vas a poner y sabes que lo que va a salir por esas bocas es calidad. Una escala descendente de lo más gradual y perfecta, vibrada, no hay un pero. ¿Vale? Es cuando tú no puedes decir sí, pero tal. No, no, no. En este caso no hay pero. Son dos tesituras completamente diferentes. El brillo de las voces es diferente. Es como una tesitura de barítono, la de Luis Aguilar. Y es otro tipo de voz completamente diferente. Mucho más sedosita. Inclusive con un tinte un poquito más apagadito. La de Pedro Infante, que era brillante en todas las facetas de su rango vocal, por supuesto. Pero cuando cantaba en pianísimo, era un control tan espectacular. Yo creo que es un gran, gran cantante. Pero cuando me piden, pues cantantes de la época de oro, pues me piden mucho a Jorge Negrete, me piden mucho a Pedro Infante, me piden mucho a Javier Solís. Pero en ningún caso me han mencionado en tantas ocasiones a Luis Aguilar y yo creo que es una voz espectacular, chicos. No hay nada que objetar, no hay nada que se pueda decir negativo. Aquí no hay ni una sola nota calada, ni una sola nota sobre afinada, no hay nada fuera de lugar. Es todo belleza. Fíjate que son dos personas y es una escala gradual tan perfectamente hecha por los dos. No estoy hablando de Pedro Infante, estoy hablando de los dos, que parece de mentira. Esto está hecho hace muchísimos años atrás. Aquí es talento puro y duro, no hay más. Es una barbaridad esta época. Irrepetible, por supuesto. Fíjate que Pedro va por arriba. Y es una voz interna, es una voz con un poco de crico y desinvolucrado. Es decir, como hay como una especie de voz de cabeza detrás, esa colocación hace que él no tenga ningún tipo de esfuerzo para llegar a estas notas. Ninguno. No hay esfuerzo vocal. Esa es la voz interna. Suena como dentro de la boca. Es un sonido muy, muy, muy pequeño, pero está tan bien colocado y tan bien proyectado que lo puedes escuchar perfectamente bien. Y la distribución del aire es regular, pareja perfecta. Es como si tuviera un compresor que va diciendo, vas a sacar de aire esto o lo otro. No sé, es una barbaridad. No tengo explicación para darle ya. Están los dos enamorados de la misma mujer o algo así, ¿era no la película? Ay, qué guapa, ¿no? Una proyección de voz, un saber colocar las vocales, una dicción perfecta, que se entiende. Lo tenían todo en esta época, chicos. Todo, no puedo decir nada malo. Que no la miro, sentadita en su ventana. Perfecto. Y no la miraste hoy. Te das cuenta como que va fuerte, piano, fuerte, piano, fuerte. Va así. Qué gracioso es. No, no. Querido amigo, más valía mejor morir. ¡Of! ¿Qué pasó? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es que no puedo decir otra cosa. Es embriagador, es maravilloso. Es que lo escuchas y no te puedes creer cómo fue involucionando la música, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Yo no sé si los chicos de ahora tienden a mirar hacia atrás y mirar lo que era esto, lo que era el talento, ¿no? Real. Me emociona, me emociona tremendamente estas voces. Porque son bellas, porque encuentras belleza en cada parte de la canción, en cada tono que dan, en cada cosa. Digamos que es una clase magistral, en vivo y en directo, de lo que es saber cantar, ¿no? Y de estas personas es que uno puede aprender tantísimo, ¿no? Chicos, me alegra mucho que me hayan pedido este vídeo tan emocionante y tan bonito de la época de oro de mi novio, Pedro Infante. ¿Qué? ¿No te habías enterado todavía que es mi novio? Pues ya lo sabes. Ahí empiezan. Ponte a la cola, que no sé cuánto, que no sé qué. Yo lo vi primero. Empiezan todas. De verdad que son. De verdad que son. Les voy a mandar un beso enorme. Ya lo saben. Suscribirse al canal. Compartir mucho este vídeo para que más personas puedan acceder a este canal. Un beso enorme desde Barcelona y muy buen trabajo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!